Estoy seguro que tú ya sabes que si tienes deudas con entidades financieras sí te pueden embargar tu sueldo pero seguramente lo que no sabías es que si tú cobras tu sueldo en el BSP, Pichinchas, Cochabán, Banbif y tú le debes al Banco Continental por ejemplo este banco puede embargarte tu sueldo en cualquiera de estos bancos que cobres ese sueldo en este vídeo te traigo información actualizada donde te voy a explicar cuánto exactamente de tu sueldo te pueden embargar y sobre todo si es que esto se puede evitar o no se puede evitar eso te lo explico al final de este vídeo comencemos como siempre vamos directo al punto y muy bien explicado y resumido para que tú sepas bien o para que puedas entender bien esta información hay cuatro cosas importantes que tienes que saber atento aquí y toma nota lo primero lo primero es que para que te puedan embargar tu sueldo necesariamente tienes que estar en planilla tienes que estar en planilla recibir una remuneración fija mensual repito estando en planilla es decir si es que tú trabajas emitiendo recibos por honorarios o quizás trabajas de manera informal no emites ningún comprobante en ese caso no estás en planilla por tanto no te van a hacer un embargo de sueldo pero lo que sí te van a hacer es un embargo de cuentas de ahorros son dos cosas muy diferentes sin embargo el tema del embargo de cuentas de ahorros lo vamos a tocar ya en otro vídeo con más detalle entonces recuerda que para que te puedan embargar tu sueldo tienes que estar en planilla lo segundo importante que tienes que saber es lo que te decía al principio de este vídeo si tú le debes por ejemplo al banco continental existe una creencia popular errónea que te dice que solamente te pueden embargar tu sueldo si es que tú cobras tu sueldo en el banco continental esto es falso si tú le debes al banco continental ojo que te estoy poniendo como ejemplo cualquier banco le puedes deber a cualquier banco pero si le debes al banco continental y tú cobras tu sueldo en BCP en Pichincha en Escociabank en mi banco este banco te puede hacer un embargo de sueldo en cualquiera de estos bancos en el cual cobres tu sueldo así que ten cuidado con esta información equivocada que solamente te pueden embargar tu sueldo si te cobras en el mismo banco en el que tienes deuda eso es falso en cualquier banco en el que tú cobres te pueden hacer un embargo de sueldo ya que el embargo de sueldo se hace por un mandato judicial a través de un proceso judicial lo tercero que tienes que saber es que el embargo del sueldo está directamente relacionado a la UIT no nos vamos a complicar en este tema te voy a explicar cada año el monto de tu sueldo que la ley protege va a variar por ejemplo el año 2022 tu sueldo estaba protegido hasta un monto de 2300 soles si ganabas 2300 o menos no te podían embargar nada el año 2023 por ejemplo el sueldo protegido por ley era 2475 soles si ganabas menos de ese monto no te podían embargar ni un sol si alguien te está diciendo lo contrario te quiere engañar posiblemente para sacarte un poco de dinero pero recuérdalo quédate con esta información este año 2024 si tú ganas 2575 o menos ningún banco por ningún motivo por ningún mandato de ningún juez te puede embargar ni un centavo muy bien y lo cuarto que tenemos que saber es qué pasa si tú ganas más de 2575 en ese caso si te pueden embargar tu sueldo pero la pregunta es cuánto exactamente de tu sueldo te pueden embargar atento aquí que es muy importante te lo digo para que tú sepas cuánto exactamente te pueden embargar recuerda esta información es totalmente gratis pero si quieres apoyarnos de alguna manera lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de youtube activar esa campanita queremos llegar a los 100.000 suscriptores y con tu ayuda podemos hacerlo suscríbete activa esa campanita que es totalmente gratis al igual que esta información que estás recibiendo ahora y comparte por favor este video bien, ahora sí calculador en mano para que podamos establecer bien cuánto de tu sueldo te pueden embargar si es que tú ganas más de 2575 muy bien esto es algo súper sencillo de entender y de saber y no lo tienes que pagar a nadie para que sepas cuánto del sueldo te pueden embargar por ejemplo al sueldo que tú ganes vamos a poner un ejemplo 5.000 soles a ese sueldo que tú ganas lo único que tienes que hacer es restarle el monto que la ley protege cuánto protege la ley este año 2.575 si tú ganas 5.000 soles le restas 2.575 y te arroja un resultado de 2.425 soles ¿ese es el monto que te pueden embargar? no el monto que te pueden embargar es la tercera parte es decir, vas a dividirlo entre 3 el monto que te podrían embargar entonces que ganas 5.000 soles es 808 soles mensuales otro ejemplo si tú ganas por ejemplo 6.500 soles le vas a restar 2.575 soles y el resultado que te queda es 3.925 soles a ese resultado lo vas a dividir entre 3 y el monto que te pueden embargar es 1.308 soles si ganas un monto menor por ejemplo 3.500 soles por ejemplo lo mismo le vas a restar 2.575 soles y ese resultado lo vas a dividir entre 3 y el monto que sale es 308 soles estoy seguro que ya entendiste este ejemplo entonces es algo tan sencillo de saber y entender que como te digo no tienes que pagarle a nadie para saber cuánto de tu sueldo te pueden embargar ahora ¿quieres que te confiese algo? un secreto que solamente lo sabemos nosotros los abogados que nos dedicamos al tema de las finanzas derecho financiero y bancario mira si es que tú tienes un sueldo por ejemplo de 3.000 o 3.500 soles el banco no te va a embargar tu sueldo recuerda que de 3.500 soles el monto que te embargan es un poquito más de 300 soles y por ese monto difícilmente es casi imposible que el banco te embargue 300 soles imagínate que le debes 100.000 soles o 50.000 soles a un banco ¿crees que es razonable que te embargue 300 soles? no ¿verdad? sin embargo como siempre lo digo y lo voy a repetir siempre existen personas en internet que tratan de meterte miedo indicándote o no explicándote lo que yo te estoy acabando de explicar y es muy fácil de entender no te lo explican solamente te dicen la parte negativa es decir que si te pueden embargar tu sueldo pero no te explican detalladamente lo que yo te digo con tal de cobrarte montos caros para que tú contrates sus servicios de negociación y cosas así tú sabes que tú mismo puedes negociar tu deuda para eso tenemos dos productos que ofrecemos número uno asesoría personalizada puedes separar tu asesoría conmigo directamente escribiendo a estos números y número dos si tú quieres aprender el paso a paso para conseguir miles y miles de soles de descuento y que tú mismo lo hagas sin tener que pagarle montos altos a nadie recuerda como siempre lo digo que tenemos nuestro seminario cero deudas un seminario que está diseñado para que tú mismo puedas conseguir miles de soles de descuento en tus deudas así que regístrate ingresando a nuestra página web ahora sí el embargo de sueldo ¿se puede evitar? la respuesta es sí y existen dos etapas en las cuales se puede evitar el embargo de sueldo la primera de ellas en la cual se puede evitar el embargo de sueldo es incluso antes de que te embarguen tu sueldo ¿en serio? sí legalmente sí se puede pero esto va a depender obviamente cuánto es lo que tú ganas por ejemplo como siempre me gusta ser honesto contigo si ganas 3.000, 3.500 soles a 4.000 soles es muy poco probable que te embarguen tu sueldo porque el monto de embargar es muy pequeño pero si ganas más en ese caso sí existen posibilidades de que te embarguen tu sueldo porque el monto de embargar ya es un monto un poquito más grande haciendo la operación matemática que ya te enseñé en ese sentido si tienes un sueldo jugoso, grande como se dice sí se puede evitar el embargo de sueldo incluso antes de que el banco te haga un embargo de sueldo y la segunda manera de evitar un embargo de sueldo es cuando ya estás con el embargo de sueldo de repente nos encontraste muy tarde ya el banco te embargó tu sueldo ya te están descontando por planilla en ese caso también existe una manera de revertir ese embargo para que el banco no te pueda seguir embargando el sueldo para esto necesariamente tienes que contactarte con nosotros ya que cada caso es diferente va a depender cuánto ganas cuánto tiempo tienes en planilla cuánto ya tienes el CTS, etc. para saber exactamente o para indicarte exactamente cuáles son los pasos que tienes que seguir para evitar ese embargo de sueldo ya que no todos los casos son iguales decirte en este video una fórmula estándar no va a servir porque como digo para cada caso es una solución diferente contáctate con nosotros o suscríbete a nuestro seminario Cero Deudas si te suscribes al seminario puedes hacer todas las consultas que tú quieras por WhatsApp de manera gratuita no vas a pagar ni un suelmas y te respondemos todos los días otra cosa antes que te vayas si quieres que estés al tanto que YouTube te avise cuando subamos un siguiente video suscríbete a nuestro canal de YouTube y apóyanos para llegar a los 100.000 suscriptores y sobre todo comparte esta información no te quedes con esta información compártela y si estás en Facebook o TikTok dale al botón seguir y también compartir esta información es gratis esto es lo único que te pedimos a cambio suscríbete y comparte y nos vemos en el siguiente video o en la asesoría o en Seminario Cero Deudas comparte esta información nos vemos gracias y gracias gracias gracias